Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a vivir mejor, su telerevista de bienestar y salud de la universidad de costa rica, el día de hoy le saludamos desde las afueras de la facultad de medicina y estaremos tratando un tema nuestro cotidiano de actualidad que nunca pierde vigencia y sumamente importante en estos tiempos y es acerca de la nutrición del costarricense, para ello nos acompaña la doctora Hania Campos Núñez, ella es bióloga y doctora en nutrición, profesora en la escuela de salud pública de la universidad de Harvard en Estados Unidos, investigadora del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, además miembro de la Academia Nacional de Ciencia de Costa Rica, bienvenida doctora. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien y bueno encantada de contar con su presencia acá en el programa. Y vamos a iniciar, ¿cómo nos estamos alimentando los costarricenses? Ay Dios mío, bueno, no quiero dar malas noticias, pero en realidad en los últimos 40 años la dieta del costarricense se ha deteriorado bastante. En este momento, basado en un estudio ahora en el 2018 llamado ELANS, Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud, la dieta del costarricense está compuesta más del 50% de harinas refinadas como el trigo y el arroz blanco, pan y todo esto que al decir refinadas es que no tienen la cascarita y el germen, que es lo que tienen todos los alimentos. Están perdiendo como su naturalidad. Exacto, no son naturales, están altamente procesados y lo que es interesantísimo es que el arroz blanco es un, en su estado natural es saludable y y al procesarlo, lo que hacen es quitarle la parte que alimenta y el ser humano costarricense se come el almidón y todo el nutriente se usa para hacer alimento para el ganado. Entonces, luego ha habido un aumento en las carnes rojas y embutidos durante estos años y una disminución en los frijoles. En este momento, la proporción de frijoles para la dieta es solamente el 7%. Si comparamos la carne y los frijoles, son dos alimentos fuente de proteína, pero los frijoles se consideran una fuente saludable de proteína, porque no solo nos da la proteína, sino que tiene fibra, una cantidad de nutrientes, vitaminas, hasta omega 3, minerales que no tiene la carne. Y además, por una porción de arroz, de frijoles, tenemos de equivalente a 100 calorías, tenemos todos estos nutrientes, mientras que se necesitan como 300 calorías de carne y al haber en Costa Rica un problema de obesidad, esto es serio. El tercer, la tercera fuente importante es el azúcar. Entonces, estamos consumiendo una dieta alta en estos alimentos, baja en frijoles, que era nuestra tradición y pocos, ni para qué decirlo, pocos vegetales verdes y pocas frutas. Desafortunadamente, es una mala noticia. ¿Qué resultados en la salud del costarricense se están viendo a partir de este tipo de alimentación que estamos teniendo? Bueno, desde el 93, nosotros hemos estado haciendo estudios relacionados, que relacionan la dieta con la enfermedad cardiovascular, la diabetes, síndrome metabólico y, por ejemplo, un resultado sumamente importante es que la proporción de arroz a frijoles, que en este momento es lo que se recomienda por las guías alimentarias, es como tres veces más grande que la de frijoles y entre más alta esta proporción, hay más presión arterial, es más alta, es más alta la circunferencia de la cintura, también se asocia con un HDL o colesterol, que es el bueno, más bajo, triglicéridos más altos y todos estos componentes son parte del síndrome metabólico. El síndrome metabólico predispone a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular y nuevos estudios, no de los que yo hice, pero sumamente importante que se pueden aplicar, está asociado con depresión, con problemas de función cognitiva. Entonces, este ha sido uno de los resultados importantes. Otro sumamente importante que tuvo relevancia no solo para Costa Rica, sino a nivel de muchos países, es que los omega-3 que se encuentran en el aceite de soya y el aceite de canola o canola protegen contra el infarto. Este fue un resultado donde también encontramos que en Costa Rica la gente que consume principalmente aceite de palma, que uno de los efectos positivos a través del tiempo es que ha habido una sustitución de la manteca, que no tiene omega-3 y que tiene saturados por el aceite de soya, ha sido algo positivo. Entonces, lo que hemos encontrado es que entre más omega-3 de plantas, hay menos infarto. Doctora, para irnos a este, nos queda un minutito para irnos de este bloque, ¿hay algo que estemos bien, haciendo bien ahora a propósito del cambio de la manteca al aceite? ¿Hay algo que estemos haciendo bien en la parte nutricional? Bueno, hay que reconocer que la industria tuvo mucho que ver en este cambio positivo. No es, digamos, que como individuos estamos comiendo mejor, sino que originalmente en los años 90, el aceite de soya, a pesar de que estaba en su forma líquida, tenía ácidos grasos trans, que entre los tipos de grasa es la que tiene mayor asociación con infarto. Y ellos hicieron un gran esfuerzo por quitarlos, porque se agregaban para darle más tiempo sin refrigeración. Y entonces, en Costa Rica se ha hecho un gran esfuerzo para eliminar los trans de la dieta. Y esto es algo que, sin un cambio en el comportamiento, se llevó a, bueno, como me preguntó usted, es un esfuerzo a nivel de país. En otros, digamos, pensando que otros aspectos, comparado con otros países, aquí se come, a pesar de que no consumimos lo suficiente, se come bastante fruta. Entonces... Ok, vamos a volver con eso. Ajá. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la nutrición en el Costa Ricense. Para ello nos acompaña la doctora Jania Campos Núñez, ella es bióloga, doctora en nutrición y profesora de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Doctora, retomemos esto de las frutas. Ok, se ha visto que en Costa Rica comemos bastante fruta, pero esas calorías extra de los costarricenses, ¿de dónde provienen? Esas calorías extra, de acuerdo a estudios ya suficientes, que son estudios longitudinales, donde evalúan la asociación entre la dieta y el aumento de peso, que es el resultado de esas calorías, viene de una dieta alta en harinas refinadas, alta y baja en granos integrales. En Costa Rica, menos del 1% de la dieta viene de granos integrales. No es que estos tienen una diferencia de calorías, pero los granos integrales, como decir, el arroz integral, llenan mejor, llenan más. Y el pan, el pan es una fuente grande de calorías. Las frutas, a pesar de que hay, la gente tiende a pensar que engordan porque tienen mucha azúcar, eso en realidad no es así, las frutas están asociadas con prevención de muchas enfermedades, mortalidad, cáncer, impacto, diabetes, pero al consumir la fruta entera, no en jugo, el sistema, como viene con fibra y viene con otros nutrientes que tienen efectos positivos, no sube la glucosa, entonces tiene un efecto positivo sin, y usted es muy difícil para aumentar de peso con pura fruta, hay que comer una cantidad que es prácticamente imposible. ¿Cuáles de estos alimentos propios de la dieta del costarricense deberíamos seguir consumiendo, deberíamos rescatar, deberíamos comentar? Quiero hacer un énfasis importantísimo, el costarricense tiene que volver a comer frijoles. Yo he notado, aparte de la ciencia, por ejemplo, aquí en los buffets para almorzar, el cazado, por ejemplo, yo tengo fotografías del cazado de hace 30 años y el de ahora, es un montón de arroz, y los frijoles como que van para afuera, como que ahora los sirven así como a la par. Yo, parte de lo que quiero estudiar en este futuro, por qué estamos despreciando los frijoles, que es nuestra tradición y es el producto más alimenticio y protege el ambiente, porque economiza agua y comparado con la carne, que es la otra fuente de proteína, tiene efectos negativos en el efecto de invernadero. Entonces, si hay un alimento que tenemos que aumentar son los frijoles. Y no solo el frijol negro, garbanzos, frijoles blancos, frijoles rojos, cubaces, lentejas, todas las leguminosas, es más, el Ministerio de Agricultura debería promover, yo sé que ellos tienen programas, pero tratar de diversificar la producción de leguminosas. Efectivamente, hay como, a ver, el tradicional cazado, quizás, no sé si hemos como satanizado la composición, ¿verdad?, del mismo, pero más bien mi pregunta es, ¿cómo está en relación a nuestra salud la composición de un cazado? De un cazado, en el momento actual, como ha cambiado, el último cazado que me comí, se ha introducido, ahora es poquitos frijoles, mucho arroz, el picadillo es un poquitito y un gran pedazo de carne. Ahora el cazado es con o carne, o pollo, o pescado. Si la gente selecciona pescado, es, digamos, más saludable, pero esa proporción de arroz a frijoles es relativamente lo que en este momento es más dañino y como que los vegetales, los picadillos, que antes la carne, digamos, yo no es que estoy de que la carne roja no se tiene que comer del todo, pero máximo una vez por semana o introducirla un poquito para dar sabor en un picadillo y no un bistecote, que el último que me comí era así. Sí, que otro tema importante que ahora mencionamos es el consumo de embutidos de carne, todo es como más rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos, qué tan frecuente y qué efectos tiene esto para la población? Sí, imagínense que hay tantos, son literalmente cientos de estudios que hay en embutidos y se hizo un análisis inmenso en Europa, donde la conclusión es que los embutidos o las carnes procesadas se consideran carcinogénicos y hay una especie de resistencia de hacer hincapié en la importancia de esto. Prácticamente deberían de eliminarse de la dieta en una manera radical y si alguien no puede vivir sin eso, digamos, para las celebraciones, el choricito, no es que a mí no me gusta, pero el gallo de un choricito con repollo debería usarse para celebraciones. Lo mismo, no de consumo diario. Y las carnes rojas son categorizadas posiblemente carcinogénicas por la OMS, Organización Mundial para la Salud, y se permite un poco más el consumo, digamos, hasta dos a tres veces por semana. Todo depende de qué tan saludable alguien quiere estar. También es muy importante porque uno generalmente escucha, bueno, por sí uno se va a morir de algo, y para vivir tres años más sin disfrutar de la comida es mejor, pero las enfermedades, la calidad de vida de la mala dieta es impresionante, el bajonazo, por la cantidad de enfermedades asociadas con ello. Al igual, incluso a nivel de desarrollo socioeconómico, este tipo de dieta, por los subes y bajas del azúcar, etc., cansan. Entonces, nuestra fuerza laboral es, se puede decir, tendencia a depresión, a estrés, a cansancio, y necesitamos un cambio radical. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. En un espacio lleno de sentimientos encontrados, se conmemoró el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, organizado por Azocardio. Las actividades se desarrollaron al aire libre en el Parque La Sabana y permitieron que muchos se acercaron a conocer más de esta condición. De todas las enfermedades del cuerpo, probablemente el tratamiento de las enfermedades del corazón es el más complejo, porque intervenimos muchos especialistas. Entonces, cuando uno ve a un niño que detecta un problema de corazón y va a ser sometido a una cirugía cardíaca, y hoy lo vemos aquí corriendo y jugando, imagínese la satisfacción que le da a todo el equipo, porque aquí todos tienen que aportar, aportar de una manera buena y efectiva para que estos niños estén hoy disfrutando una fiesta que se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, que fue el 14 de febrero. Además de Azocardio, participaron diferentes organizaciones que se presentaron para exponer su apoyo en diferentes áreas relacionadas con las cardiopatías congénitas y para concientizar a la población costarricense sobre el hecho de que ninguna familia está exenta de enfrentarse a esta situación, por lo que brindaron la orientación pertinente. Entre ellas estuvieron la Fundación para Padres de Niños Prematuros de Costa Rica, Fundaprema, la Fundación Costarricense del Corazón del Hospital México, Tejedoras Sociales, Fundación Casa Hogar Jimena, y los Payasos de Hospi Sonrisas, entre otras. En la actividad se hicieron presentes grandes campeones que presentaron algunas de estas anomalías al nacer y que gracias a la ciencia hoy pueden llevar una vida mejor. Este es el caso de José Ignacio Luna, un niño que presentó una cardiopatía congénita desde el embarazo. Con actividades como la de venir a la sabana, como la fiesta de navidad que se hace, el día de mañana él va a saber que él no es único, porque de las cosas que nosotros como padres creímos al principio era que somos únicos en este mundo, ¿verdad? O sea, porque a nosotros y estamos solos, y hay que vivir solos con esto, y no, más bien con azocardio, con estas actividades. Él que está pequeño, él va a crecer sabiendo que tiene muchos niños igual que él, que tienen sus cicatrices, que fueron operados. Esta fue una bonita oportunidad para entender un poco acerca de las cardiopatías congénitas y comprender las situaciones que viven estos niños en conjunto con especialistas y organizaciones comprometidos con esta causa. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la nutrición del y la costarricense. Para ello nos acompaña la doctora Jania Campos Núñez, ella es bióloga, doctora en nutrición, profesora e investigadora del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, miembro de la Academia Nacional de Ciencia acá en Costa Rica. Doctora, a ver, ¿qué tiene que pasar a nivel país en Costa Rica en relación a la nutrición? Hemos hecho acá un programa sobre el tema de la obesidad, sobre el tema de la enfermedad cardiovascular en Costa Rica, los datos son muy negativos, pero ¿qué tenemos que hacer a nivel país, a nivel político, a nivel educativo y a nivel individual? Bueno, con metas a largo plazo definitivamente comenzar, tiene que haber voluntad política de la manera que hubo para erradicar en Costa Rica las enfermedades infecciosas. Lo más importante es educar a los niños desde temprana edad a una dieta saludable y es obvio que esto tiene que venir de las escuelas. El comedor, ya que aquí se les da alimentación, es un lugar para educar a estos niños desde temprana edad, desde lo antes que se pueda. A las madres, obvio, para que ya desde que el niño nace venga expuesto a una dieta saludable, pero a nivel educacional, sin embargo, a corto plazo hace mucha falta actualización. Siempre es lógico que la ciencia va generando resultados y adaptarlos a programas efectivos toma su tiempo. Pero 30 años de investigación no han tenido un gran impacto en Costa Rica en lo que son guías alimentarias, programas de nutrición, de la educación del nutricionista. Entonces, a corto plazo, por ejemplo, hace mucha falta actualización a la hora de introducir en Costa Rica los avances que han habido en la ciencia durante los últimos 30 años para salirnos de ese bloque de que hay cuatro tipos de alimentos y que están las grasas que son malas, los carbohidratos que son buenos o que hay que consumir buenas fuentes de energía y que hay que comer más frutas y vegetales y quitar el azúcar. Pero todavía estamos mezclando, por ejemplo, carbohidratos como un solo alimento y tiene que haber a nivel de educación en las escuelas de nutrición, en las entidades de gobierno, ministerio de salud, etc. Un énfasis en actualizarse en cuanto a los alimentos que son saludables. Doctora, ¿de qué alimentos, desde su perspectiva como investigadora y en su quehacer científico, de qué alimentos no podríamos prescindir los costarricenses? O sea, ¿cuáles son los que no tenemos que sacar nunca? Nunca de la dieta. Deberíamos, bueno, de lo que actualmente cocinamos, no sacar de la dieta los frijoles. Sigo con los frijoles. Van a creer que tengo intereses financieros en los frijoles, pero no. El aceite, los aceites son básicos, sobre todo aceites con omega-3. No es que tengo nada tampoco contra el girasol, pero el girasol no es una fuente de omega-3. Y al no consumir tanto pescado, necesitamos el omega-3. El omega-3 es un aceite, un tipo de ácido graso esencial. O sea, en el supermercado busco el aceite que tenga omega-3. Lo que pasa es que no dice, pero puede que haya anuncios. Yo no he prestado particular atención, pero debería enfatizarse esa parte. No quitar el aceite de las ensaladas, no quitar ese tipo de aceite a la hora de preparar un alimento. Así que, y por supuesto, vegetales verdes, el repollo, importantísimo, el tomate, la zanahoria, el pepino, el culantro, a pesar de que se pone poquito, tiene sus aportes y las frutas. Doctora, bueno, a nivel, ya para cerrar, a nivel preventivo, a nivel de bienestar individual, ¿cuál sería esa recomendación suya a partir de tantos años de investigación? Sí. Hay algo que no he mencionado y es la actividad física. Entonces, acompañado de esta dieta que he venido hablando, para volver a nuestras raíces, tortilla en vez de pan, eliminar el pan, una dieta de frijoles, más frijoles que arroz, preferiblemente arroz integral, tortilla, muchos vegetales, incluir vegetales verdes, sustituir, se puede introducir huevo, queso blanco, por ejemplo. Y quiero hacer hincapié también para ese balance de calorías, comenzar la actividad física. Y ya no es cuestión de ir al gimnasio o ponerse a sudar. Hay estudios que dicen que simplemente el pararnos y hacer unos 200 pasos, el evitar estar sentado desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media, y después llegar a la casa y sentarnos a ver televisión, si eso lo convertimos en tratar de acumular pasos durante el día, tendría un buen beneficio. Y claro, entre más, mejor, pero simplemente ese pequeño esfuerzo vale la pena. Bueno, doctora, agradecerle su valioso tiempo en este espacio educativo. Bueno, mira, gracias por considerarme. En realidad es un honor estar en este programa y les deseo lo mejor en futuros programas. Es definitivamente importantísimo este tema. Muchísimas gracias. Ok. Hemos llegado al final de otro programa más de Vivir Mejor. Siga las instrucciones, recomendaciones de la doctora que nos acompañó el día de hoy y aumente el consumo de frijoles y vuelva a las raíces de la nutrición del costarricense. Puede seguirnos en Vivir Mejor, canal UCR en Facebook. Les agradecemos su atención. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.